La ONU es el único ente encargado de generar medidas que impliquen el uso de la fuerza a través de su Consejo de Seguridad. Cualquier actuación del gobierno de Estados Unidos que interfiera en la ONU es de la naturaleza violatoria. Entre ellas podemos resaltar que ha amenazado a Venezuela con el uso de la fuerza militar, pretendiendo generar un supuesto cambio de régimen. Esto ha afectado a toda Venezuela y su población impidiendo o limitando el acceso a derechos esenciales como salud, educación, trabajo, libre circulación, etc. Bajo la excusa de defensa y democracia ha buscado generar un cambio violento de gobierno, obviando que más de 10 millones de venezolanos participaron en las elecciones del 20 de mayo, en las que la mayoría del pueblo decidió soberanamente que Nicolás Maduro fuese el presidente por un periodo de seis años. Todo esto a fin de imponer un gobierno que esté a su disposición y de esta manera apoderarse de las inmensas reservas de Venezuela. También ha amenazado con extrangular y destruir al país si al presidente constitucional Nicolás Maduro no renuncia a su mandato otorgado por el pueblo. Ministerio de Economía y Finanzas, impulsando la economía soberana.